Otro día más Pensando en esa chica Me rozco la cabeza Y no me pica Estoy un poco tonto Todo lo pierdo Y quedo con la IT Y no me acuerdo No puedo disfrutar Montando en mi moto Prefiero no salir Miro su foto No puedo continuar En esta situación Sé que se acelera Mi corazón Tranquilo muchachos Sube mi oreja No era mi primera chica Te deja, te coge Te deja, te deja, te coge Y puede hacer contigo Lo que se le antoje Mi corazón te deja Por eso te escogen Es como una goma Que se estira y se coge 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 Siempre estás pensando en mí De tu mente no me puedo ir Piensa en otra Y déjame salir Oh no Siempre estás pensando en mí De tu mente no me puedo ir Piensa en otra Y déjame salir Oh no Salud Salud Otra tarde más Mirando la tele Me duele la cabeza Como me duele Y todos mis amigos Están tocando el pito Me ven y me gocean Hey tocholito No puedo continuar Sintiendo que se ría Lo chide mi cerebro Se me avería No me he dado cuenta No me he estimulado Ya lo saben todos Estoy enamorado Tranquilo muchachos Susuro en mi oreja No es la primera chica Que te deja Te coge Te deja Te deja Te coge Y puede hacer contigo Lo que se le antoje Por eso te deja Por eso te escogen Es como una goma Que se estira y se coge 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 Siempre estás pensando en mí De tu mente no me puedo ir Piensa en otra Y déjame salir Oh no Siempre estás pensando en mí De tu mente no me puedo ir Piensa en otra Y déjame salir Oh no La sonora Everett Everett Confía Experiezo en mi oreja Y déjame salir Hoy en mi oreja Está mal En fin Tu mente no me pide No me pide El amor Gracias por ver el video.